La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Policía Nacional anuncian la apertura de inscripciones para prestar el servicio militar como auxiliar de policía. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Policía Nacional anuncian la apertura de inscripciones para prestar el servicio militar como auxiliar de la policía para jóvenes con edad de entre 18 y 23 años. En el marco de la estrategia interinstitucional con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y su programa piloto Barranca Bermeja nos une con el fin de incrementar el pie de fuerza para la Policía Nacional a través de la implementación de los grupos de auxiliares de policía. Estamos invitando a los jóvenes entre 18 y 23 años de edad, solteros, sin hijos, sin antecedentes penales y contravencionales que hagan parte del grupo de auxiliares de policía. Estos jóvenes al ingresar a prestar su servicio militar en la institución van a ser objeto de beneficios institucionales como salud, bienestar, alojamiento, alimentación, transporte durante la prestación del servicio militar. Igualmente una bonificación cercana al 50% de un salario mínimo legal de gente mensual y también lo que son los servicios médicos, ontológicos, apoyo psicosocial durante la prestación del servicio. El intendente jefe Jesús Enciso comenta que se buscarán dar aún más incentivos para que los jóvenes se acerquen a las instalaciones policiales y puedan resolver su situación militar como parte del cuerpo de la policía. La convocatoria para servicio militar son permanentes, 365 días al año. Lo que estamos es realizando cortes para ingreso. El próximo ingreso del primer contingente de la vigencia 2024 va a ser el 21 de febrero de este año. Ya estamos adelantando los procesos de incorporación, de inscripción, próximamente las valoraciones que no tienen ningún costo para los jóvenes, varones y señoritas que deseen resolver situación militar en la Policía Nacional. Igualmente los jóvenes que sean bachilleres y no bachilleres también puedan acceder al proceso de incorporación como auxiliares de policía. Los requisitos requeridos para ser parte de esta iniciativa son ser colombiano, soltero y sin hijos, no haber sido condenado a penas primativas de la libertad y no tener multas ocasionadas por medidas correctivas.